Cuando un niño es diagnosticado de diabetes se habla mucho del dolor de sus padres, de cómo gestionar esas emociones de una circunstancia, una situación que al principio puede costar un poco tener que asumir. Pero no se habla de la figura de los hermanos que a veces, en ocasiones, pueden sentirse invisibles. Hoy tengo conmigo a dos personas que no tienen diabetes, sino a sus hermanos. Oye Jimena, ¿y tú qué haces cuando Valeria tiene una hipoglucemia? ¿Dala algo con azúcar? ¿Y qué le suele dar? ¿Sumo? Una zumo o alguna chuche. Vale, vale. ¿Y ella te lo pide o tú te das cuenta por cómo la ves? Porque me doy cuenta. ¿Y cómo te das cuenta? Cuéntame, ¿cómo notas tú que Valeria tiene una hipo? Porque está sudada, porque habla lento. Claro. O sea, que eres una detective de la diabetes, tú, ¿no? Y tú, Roberto, tu hermana también tiene diabetes. Tu hermana se llama Marta. Sí. ¿Y tiene diabetes desde...? Desde los ocho meses. Desde los ocho meses, desde que eras súper chiquitita. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo le echas una mano a mamá o a ella directamente? A las dos. ¿Tus padres que te dicen, oye, Roberto, qué bien cuidas a Marta, cómo la atiendes, te comentan lo orgullosos que están de ti por cómo te encargas de tu hermana? Sí. Por ejemplo, cuando se va a pinchar, mi madre y mi hermana me piden siempre que le dé un abrazo, porque a veces tiene un poquito de miedo. ¡Qué bueno! O sea, que le haces un acompañamiento emocional a Marta. Sí. ¿Y ella a veces, cuando, por ejemplo, está en hipoglucemia, se puede asustar? No, no se asusta a menudo. ¿Se asusta más para pincharse? Sí. Oye, ¿tú alguna vez te has pinchado? Sí, solo dos o una vez. ¿Y tú te has hecho alguna vez una glucemia, Jimena? ¿Sí? ¿A ti qué te dice Valeria cuando la cuidas? Muchas gracias. Te dice muchas gracias. ¿Y tú estás contenta de poder ayudar a tu hermana? Sí. ¿La vas a seguir ayudando siempre, toda la vida? Sí. ¿Cómo? Vas a estar ahí atenta, por si le sube la glucemia. ¿Tú la pinchas? ¿Te atreves a pincharla, Valeria? No la vamos a traer para que la pinche. Pero está bien saber que te atreves. Oye, chicos, pues muchas gracias. Son muy valientes los dos.